¿No tiene cortinilla el rol? No tengo cortinilla. Las nuevas series. Dale. Las nuevas series. Bueno, ya. Ah, no, ya, chingón. Nada, pues, ya ven que la semana pasada estaba platicándoles de una serie, que apenas conocí, yo no sabía. Una serie en Netflix. Está ahí ya los nueve capítulos, es una temporada. Y, este, la vi ya este fin de semana. Ay, no mames, está bien chingona la serie. Por muchas razones. Para empezar, gráficamente, los dibujos animados, este, se ven bien, bien chingones. Ah, ¿qué pasó? Oh, nada, no pasó nada. Ya, estamos ahí. Se ven bien, se ven bien chingones. Este, déjenme poner esto acá rápido. Play. Y, vean, está ahí el trailer. Está así al revés para evitar el copyright que nos pasó la semana pasada. Pero, si pueden checar, más o menos, cómo combinan el 2D con el 3D. Es una técnica que se vio, creo que, en Spider-Verse. En el Spider-Man in the Spider-Verse. Algo así se llamaba. La caricatura de donde salía Miles Morales. Entonces, es algo parecido. Sí, sí. La animación es parecida. Y ese es el futuro de la animación. O sea, ya tú ves, no sé, alguna de Disney y ya se quedó atrás. Esto estaba bien chingón. Ahora, la trama está bien elaborada. Está bien pensada. Es seria. Tiene por ahí algunas cosas tipo Game of Thrones, por ejemplo. Oye, mi Rodo. Dime. No va a haber spoiler, ¿va? No hay nada de spoiler. Alerta de spoiler, güey. Aquí con mi cortinilla de alerta de spoiler. Nada, nada, nada. Con mi cortinilla. Es que... Y eso, ¿no? Yo les voy a leer rápido dos reviews. Yo creo que nos resumen lo que es la serie. Dice, es una serie animada de ciencia ficción. Fantasía de steampunk. Que está en Netflix, ¿no? En las ciudades de Piltaver y Sauna. Hay Disturbios Piltaver. Se trata de dos ciudades. La ciudad alta. La ciudad abajo. La ciudad alta, pues, es la ciudad... La ciudad bien, ¿no? La ciudad fifí, la ciudad chingona. Y la ciudad abajo, es la ciudad jodida, ¿no? Tenemos bandas de ladrones, rebeldes, soldados de sartestulfo. Y donde vivo yo. Magia fusionada con ciencia. Dice, esto es algo serio con grandes peleas físicas y mágicas. También una historia de dos hermanas que se pelean. Y científicos magos que luchan contra el conservadurismo. Del consejo que temen el desencadenamiento de poderes incontrolables. Está ambientado en el universo del juego de League of Legends. Muy conocido. Y hay muchos fans todavía. Este, y que lo siguen jugando, ¿no? Es como un juego de rol, como les decía. Es dirigida por, este... ¿Qué? Pascal Charby, Arnold Delort. Es francesa la serie, de hecho. La productora es francesa. Ah, perro. Y, pues, le dan 9 de 10, 10 de 10. Visualmente impresionante. Este... Les vuelvo a repetir. Es como una Game of Thrones, pero animada en el futuro. En ciencia ficción, steampunk. Algo parecido. Y, este, tiene unos cambios ahí, unos giros en la trama. De repente que te dejan, wow, no, que no te lo esperas, ¿no? Y ya, al final, el final de la serie. De la temporada puta, véanla, está bien chingona. Véanla, véanla. De hecho, no tienes que saber nada de la serie, o sea, del juego antes para verla. Concuerdo. O sea, yo no sabía nada del jueguito. Y la empecé a ver y, no, pues... Ya tienes tu perfil, Rodo, ahí en... Ya instalé el League of Legends, sí, lo quiero jugar, ya lo voy a empezar a jugar, está bien. Sí, 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 muy bien, Rodo. Estaba leyendo que hay, hay, este, easter eggs, ¿no? Para, del videojuego, en la serie. Digo, nosotros no sabemos, no lo hemos jugado, ¿no? Pero para los que sí le saben, pues ahí, ahí le den la checadita, así vale la pena la serie, ¿no? Sí, sí, y de hecho, exactamente, es, tiene una calificación en, como nunca otra serie lo había tenido, ni Game of Thrones o series muy, muy chingonas, tienen calificaciones, este, así, que no crees, es, por ejemplo, en Rotten Tomatoes están 100%, en IGN 10 de 10 y en MBD, que es como el más duro, tiene 9.3. Entonces, se dice que es, parece ser que es una de las mejores series de la historia, ya, ya ahorita es la mejor serie animada que se ha adaptado de un videojuego, o, 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 por lo menos, serie o película. ¿Has visto, has visto, has visto, bueno, las películas de Halo y todo eso, de Resident Evil, sí? Sí, esa es una mamada. Y esto, esto sobrepasa por mucho, y la verdad es que yo también, o sea, güey, llevo el primer capítulo y sí me impresionó los gráficos, la animación, güey, el estilo de animación, güey, porque, o sea, hay muchos estilos, ¿no? Pero finalmente esto, esto, inclusive, no sé, yo me fijé mucho en detalles, güey, de, de, por ejemplo, el sombreado, ¿no? Un poco poligonal, güey, los movimientos, güey, la cámara, güey, todo, las, los, este, la profundidad de las cosas, güey, aparte del detallado, ¿no? O sea, eso, impresionante, güey, la verdad es que sí, a mí sí me impactó, con un capítulo, dije, güey, sí está chida, o sea, al menos está muy bien hecha y la historia, este, pues, se empieza a narrar muy bien, muy, muy bien, entonces yo sí la recomiendo, al menos el primer capítulo, me voy a chutar los demás, amigo, la verdad es que sí. Sí, claro, o sea, para gustos los colores, ¿no? Claro, cada quien tiene sus propios gustos, pero yo creo que a la mayoría le va a gustar esta serie, o sea, es para, para mucha gente, sí. Yo tengo una recomendación, no la vean tan crudo, tan crudo, no la vean. No te gustó. El primer capítulo no, no, no le agarré el pelo, pero dices que por ahí parte del tercer capítulo, ¿no? ¿verdad? Dices que. Sí, los primeros tres capítulos son prólogo, este, es como sentar las bases para todo lo que viene, entonces tienes que poner atención, ya después en el cuarto, al último capítulo, ya se pone bien chingón y todo se, todo tiene que ver, todo, ¿entiendes? Todo, ¿por qué pasa todo? ¿Por qué alguien es así? ¿Por qué los personajes se vuelven de otra forma, no? Y lo recomiendo ahí la, no es spoiler, pero para mí el mejor personaje, creo que a todos nos ha gustado, es el personaje de Jinx, así se llama, es el champion en League of Legends. Y este, nada, es la verdad, es como una, una Harley Quinn, algo así, pero en punk, o sea, no, mami, está bien chingón. ¿Qué chida? Sí, sí, y no, no, es una Harley Quinn, una Harley Quinn, pero de la serie, de animada, no de la película, de, de, de sus películas, ¿no? Que están haciendo de live action. Sí, no, 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 ya, sí, claro. Ya, pero bueno, recomendadísima, véanla, tienen que verla, aunque no les guste, no sepan ni qué es League of Legends, véanla, no estén crudos cuando la vean, claro, de verdad, chingana. Y, 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 ya, y, damos una. A ver, están recomendando no verla crudos en el programa de La Mesa Cruda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!